Este hombre dejó a su hijo encerrado en su camioneta por 7 horas y lamentablemente el pequeño se fue de este mundo a causa de una hipertermia. El chico no sobrevivió al calor y menos sin tener una sola posibilidad de tomar aire. El padre decía que había sido simplemente un accidente, pero ¿esto era en verdad o había sido todo premeditado? En la última mañana de Cooper Harris, un pequeño de 22 meses de edad, se levantó temprano aproximadamente a las 5.15 am, una hora antes del amanecer en el suburbio de Atlanta donde vivía con sus padres. Su padre, Justin Ross Harris, un desarrollador web de 33 años, se dio cuenta que su hijo se había despertado. Fue así que fue por él, lo llevó de nuevo a la cama con su esposa, Leanna Taylor, con quien compartía su vida desde hace más de 8 años. Fue así que el pequeño Cooper se acurrucó con mamá y papá y se volvió a dormir. Antes de que saliera el sol sobre la ciudad de Marieta en el condado de Cobb el 18 de junio de 2014, Harris ya había enviado o intercambiado mensajes en línea con otras chicas, hablando sobre su intimidad. Lo peor del caso es que algunas de esas chicas eran muy jóvenes y una de ellas tenía 17 años de edad. A las 9.26 am, después de un tranquilo desayuno papá-hijo, cerró la puerta de su camioneta y se fue a su trabajo. Cargando un vaso de Chick-fil-A y su maletín de trabajo, Harris caminó hacia su cubículo en las oficinas de Home Depot, dejando a Cooper, su pequeño hijo, en un asiento de seguridad, mirando hacia atrás durante las próximas 7 horas. Se suponía que él debía dejar a su hijo en una guardería como cada mañana, pero ese día sería diferente, pues al parecer el padre había olvidado a su hijo. El pequeño pasó las próximas 7 horas encerrado en la camioneta, sin ninguna ventana abierta y bajo las altas temperaturas de aquel día. Lamentablemente, el chico dejó este mundo a causa de una hipertermia, ocasionada por el sol y las altas temperaturas. Supuestamente el padre jamás recordó que tenía a su hijo en la camioneta. Este relato detallado de las últimas horas de Cooper y las acciones de su padre ese día se obtienen de un fallo de la Corte Suprema de Georgia del 22 de junio, que relató meticulosamente la evidencia presentada en el juicio de Harris en su decisión de revocar su condena por dejar deliberadamente a su hijo para que éste dejara este mundo por hipertermia en la camioneta. Lo peor es que ese mismo mes se reportaron alrededor de otros 5 casos que ocurrieron de la misma manera. ¿Pero por qué este caso era diferente a los otros? ¿Por qué se les estaba dando más importancia a este caso sobre los otros? Ahora te cuento por qué. Estos casos de pesadilla a menudo son muy impactantes, pero rara vez conducen a cargos de culpabilidad en los padres, pues en muchas ocasiones los casos simplemente se cierran en accidentes donde los padres se olvidan de sus hijos. Pero este caso en particular tenía tintes distintos, pues muchas personas creían que esto había sido premeditado por el padre. Este caso con Cooper Harris se destacó en particular porque se presentaron cargos en contra del padre. La fiscalía afirmó que Harris lo hizo a propósito para liberarse de las cargas de la paternidad. Harris actualmente cumplió una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional después de que los fiscales en el año del 2016 convencieron a un jurado del condado de Coff de que el hombre vivía una doble vida. Quiere decir que este hombre no solamente tenía la vida normal, tranquila con su familia, sino que también llevaba otra doble vida. En donde él era un mujeriego que pues se iba y se acostaba con cualquier mujer. Ellos argumentaron que sus aventuras extra matrimoniales motivaron su decisión de dejar a su único hijo para que este dejara este mundo y olvidarse de sus obligaciones como padre y como esposo. Así es, probablemente el padre ya tenía en sus pensamientos el quizá querer dejar a su esposa, pero como estaba de intermediario el bebé, es posible que este hombre tan, tan mal, tan, tan, ay, cómo les digo mi familia, ¿verdad? Un verdadero monstruo se le ocurrió que era una idea pues normal dejar a su hijo ahí por siete horas y que pues el chico simplemente se fuera y que todo fuera catalogado como simplemente un accidente. Pero esto no fue así. Y los fiscales, la gente que conocía a Harris y todos los que estaban involucrados en este caso jamás creyeron que el padre en verdad había cometido un accidente. Y fue así que el tipo ahora está bajo prisión y probablemente se quede ahí por el resto de su vida. ¿Qué les digo familia? Un caso completamente conmovedor, muy pero muy triste y lo peor es que casos como este se dan más a menudo de lo que uno puede pensar. Así como este caso hay muchos más no solamente en Estados Unidos sino también en México, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, en todos lados se dan este tipo de casos que son verdaderamente impactantes familia. Es por eso que yo vuelvo a decirles, cuando se es padre, cuando se es madre es una responsabilidad que se conlleva en cada segundo de tu día a día de toda tu vida. No importa si el hijo ya es grande, no importa si el hijo ya es autónomo, tiene autonomía propia para poder pues decidir por sí solo. No importa uno cuando es padre o madre, creo que jamás deja de serlo y siempre tiene que estar ahí atento ante cualquier imprevisto. Si no están dispuestos a conllevar la responsabilidad y la obligación que requiere tener a un hijo o una hija, es mejor que no lo tengan hasta que ustedes se sientan completamente de acuerdo de que van a hacer su trabajo bien como padres o madres. Ese es mi consejo, esa es mi opinión al respecto. Pues creo que esto sencillamente, aparte de poder ser un descuido, es algo que en verdad muchos de los padres y madres hoy actualmente pues se desatienden demasiado de sus hijos que pasan este tipo de tragedias. Sin embargo me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso, por favor coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este vídeo con todos tus amigos, familiares, conocidos para que se enteren de lo que ocurre en todo el mundo y que posiblemente este tipo de casos puedan ayudarle a otras personas para que no cometan estos errores. Sí familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden que subo vídeos todos los días para que no se los pierdan y recuerden seguirme aquí en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Sin más que decirles familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro vídeo familia, ahora sí, vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias!